¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Y cuál es su nombre? Saúl Álvarez ¿Y usted allá en Tijuana a qué se dedica? Estoy de la área tecnológica ¿Oh, sí? Pero aquí sí, sí, está bonito Y comenzó por cosas como caras prehispánicas Que se ven bonitas Así es, sí, sí Y más que nada la piedra volcánica Sí, inclusive tiene la fotografía de una amiga que tengo ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, amiga que tengo! Ahorita hablando de eso Allá abajo está Homero Simpson Está Salvador Dalí ¿Usted conoce a Salvador Dalí? Sí, ¿cómo no? Bueno, no lo conozco Bueno, sí, sí, sí Ah, pues ahí lo va De los relojes huecos Ahí lo va a ver en piedra No, pues me dio mucho gusto Gracias a usted, señora Por compartir Sí, estamos Es un gusto Estamos en el Museo Casa de las Almas Aquí en la Becerrera Hoy 20 de agosto del 2023 Con personas de Tijuana y de Colima Capitán Villa de Álvarez Sí, sí, sí No, pues ahí lo va a ver en el Museo Casa de las Almas No, pues ahí lo va a ver en el Museo Casa de las Almas No, pues ahí lo va a ver en el Museo Casa de las Almas